Hola amigos de Desmadre Futbolero, vamos a ver cómo me fue en esta jornada número 7. En el partido de Puebla con Toluca pensé que ganaría el... Pensé que habría un empate, sin cambio el Puebla goleó a Toluca por 4 goles a 1, no lo puedo creer. En otro partido el Mazatlán recibió a Tigres, pensé que los Tigres ganarían, sin cambio el Mazatlán sacó un buen empate. En otro partido el Atlético de San Luis recibió al América, yo pensé que el Atlético de San Luis se llevaría la victoria, sin embargo no fue así, el América se la llevó. El Guadalajara recibió al Pachuca, pensé que el Guadalajara daría un buen juego, sin cambio no fue así y otra mala. En otro juego el equipo de Cruz Azul recibió al Necaxa, pensé que Cruz Azul se llevaría la victoria y así fue un aciertito. En otro juego el equipo de Puma recibió a Tijuana, yo pensé que habría una sorpresa y el Tijuana se llevaría la victoria, sin cambio no fue así. El Santos Laguna recibió al Querétaro, fui con Santos y otro aciertito. El equipo de Rayados de Monterrey recibió a los Juárez, fui con Monterrey y se llevó. Y por último el equipo de León recibió al Atlas, fui con el León, me hice la miserable cantidad de 4 aciertitos. Ahora veamos cómo nos va en la jornada número 8. Y hoy miércoles arranca la jornada número 8, cuando el equipo de las Aguilas reciban al Mazatlán. Yo pienso que no habrá ningún problema y las Aguilas se llevarán la victoria. En otro partido los Gallos Blancos del Querétaro reciben al Toluca. Va a ser un partido muy parejo. Vámonos con el Toluca. Vamos a ver qué pasa. En otro partido el Pachuca recibe al Atlético San Luis. Vámonos con el Pachuca. El Necaxa recibe al León. En otro juego el Tijuana recibe a los Rayados del Monterrey. Los Tijuanas que no creen en nadie. Vámonos con el Monterrey. El Juárez recibe al Santos Laguna. Va a ser otro partido muy parejo. Vámonos con el visitante. Los Pumas reciben al Puebla. Aunque el Puebla viene de olear al Toluca. Pienso que los Pumas se llevarán los 3 puntos. Atlas recibe a Cruz Azul. Vámonos con el Atlas. Y el Guadalajara recibe... Digo, el Guadalajara visita a los Tigres. Vámonos con los Tigres. Bueno... A ver cómo nos va. Bueno amigos, en el próximo video, por falta de tiempo, les paso sus resultados. Bueno, que tengan un buen ombligo de semana. Y ponganle like, compartan, comenten. Nos vemos en el próximo video con los resultados de las dos jornadas. Bye, bye.